Muy buen día estudiantes del colegio Santa Luisa de Marillac, les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de plan lector. Hoy trabajaremos con los estudiantes del quinto grado acerca de la fábula 4 titulada El toro y las cabras, a cargo de su profesora Juliana Belichuco. Espero que se encuentre muy bien en sus hogares y prestos a aprender un nuevo tema. Al costado del vídeo se va a ubicar la lectura que vamos a trabajar hoy y a la vez estarán las dos páginas de comprensión. Página 92 de su libro, por favor, vamos a iniciar con la lectura. En una verde pradera vivía un toro y tres cabras. Estos animales habían crecido juntos y eran verdaderos amigos. Todos los días el toro y las cabras jugaban y disfrutaban de la pradera. Era normal que estos cuatro amigos jugaran. Sin embargo, para un perro viejo y vagabundo que rondaba por las mismas praderas, esta escena resultaba extraña. Las experiencias de la vida del viejo perro le impedían entender cómo aquellas cuatro criaturas podían ser amigas y llevarse bien entre sí. Un día el perro confundido decidió acercarse al toro y preguntarle. Señor toro, ¿cómo es que un animal tan grande y fuerte como usted puede pasar los días jugando en la pradera con tres pequeñas cabras? ¿No ve usted que esto puede resultar extraño para los demás animales? Este juego puede afectar su reputación. Los demás animales van a pensar que usted es débil y por eso se relaciona con esas tres cabras. El toro meditó sobre las palabras del perro sin querer convertirse en el hazme reír de los demás animales. Él quería que su fuerza no fuera subestimada. Por esta razón decidió alejarse de las cabras hasta que dejó de verlas. El tiempo pasó y el toro se sentía solo. Echaba en falda sus amigas cabras, que para él ellas eran su única familia. Ya no tenía con quién jugar. Al meditar sobre sus emociones, el toro entendió que había cometido un error. Un error grave. Se había dejado llevar por lo que otros pudieran pensar, en vez de hacer aquello que le nacía. De esta forma se dirigió hacia sus amigas cabras y les pidió disculpas. Afortunadamente hizo esto a tiempo y las cabras la perdonaron. El toro y las cabras siguieron jugando todos los días y fueron felices en la pradera. Moraleja. Debemos hacer aquello que nos nace y dicta nuestra conciencia y corazón. Sin importar lo que otros puedan pensar sobre nuestras decisiones. Página 93. Ahora vamos a desarrollar nuestras preguntas de comprensión. Bien. Vocabulario. Busca dos sinónimos para las siguientes palabras con ayuda del diccionario. Sinónimo de vagabundo tenemos errante, nómade. Sinónimo de afecta. Tenemos aflige, aqueja. Sinónimo de reputación, popularidad, gloria. Sinónimo de débil, frágil, enclenque. Sinónimo de mérito, recapacitó, profundizó. Subestimar. Sinónimo vendría a ser rebajar, minimizar. Ahora vamos a escribir una oración con una de ellas. Por ejemplo, podríamos decir, el errante se perdió en la ciudad. Siguiente oración. Me aqueja demasiado el problema. Su popularidad fue creciendo día a día. Siguiente oración. El niño enclenque sufrió una caída. Siguiente. Él recapacitó sobre el problema. Por último diríamos, no minimices el problema, Julia. Reemplaza por un autónimo las palabras resaltadas. Señor toro, ¿cómo es posible con un animal tan pequeño y tan débil? ¿Cómo usted puede pasar los días jugando en la pradera con tres pequeñas, enormes cabras? ¿No ve usted que esto puede resultar extraño? Antónimo habitual para los demás animales. Este juego puede afectar su reputación. Los demás animales van a pensar que usted es antónimo de débil, vigoroso y por eso se relacionan con esas tres cabras. Cuatro, relaciona con una línea a cada animal con sus características respectivas. A ver, tenemos primero al perrito. ¿Cuál sería? Destreza para aprender todo aquello que le enseña el hombre. ¿Qué más? Ahora tenemos al toro, mamífero de patas cortas y finas. Por último, a la cabra, cuerpo, mamífero también de patas cortas. Y por último, tenemos a la cabra, es un primer ser domesticado. Tenemos dos características para la cabra, solamente uno para el toro, que es cuerpo grande, robusto y fuerte y uno para el perrito. Siguiente, página 95. Comprensión. Ordena enumerando la secuencia las acciones según el texto. Número uno será, en una verde pradera vivía un toro y tres cabras, las cuales convivían felices. Número dos, un día un perro viejo se le acercó al toro para hablarle de su amistad con las cabras. Tres, el toro decide alejarse de sus amigos. Cuatro, el toro se siente triste y extraña a sus amigos. Y por último, el toro reflexiona y se da cuenta que se había dejado llevar por el comentario del perro. Se acercó a sus amigas para pedirles una disculpas. Identifica y marca la respuesta correcta en el texto. ¿Cuáles son los personajes de la fábula? Alternativa A, B o C. La respuesta correcta será la alternativa C. Perro, toro y cabra. ¿Cuál es la principal enseñanza que nos deja esta fábula? Alternativa A, B o C. La respuesta de la alternativa C. Son correctas la alternativa A y B. La importancia de hacer lo que nos dicta nuestra conciencia y también lo que nos dicta nuestro corazón. Según el texto, ¿cómo reaccionó el toro ante las palabras del perro? ¿Cómo reaccionó? Alternativa A, meditó sobre lo que dijo el perro y se alejó de sus amigas. Opinión del tema. ¿Te parece correcta la actitud del perro? Explica tu respuesta. Eso quedará de tarea. A igual, ¿creo un acuércico con la palabra amistad? También será de tarea. Muy bien, página 95 de su libro. Ahora sí, chicos, estamos llegando a la parte final del texto. Espero que hayan podido comprender el tema. Recuerden que deben desarrollar cuatro preguntas de comprensión y cuentan con 40 minutos para poder hacerlo. Recuerden la moraleja, debemos hacer aquello que nos nace y dicta nuestra conciencia y corazón, sin importar lo que otros puedan pensar sobre nuestras decisiones. Que tengan muy buen día y espero que haya sido de sagrado la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.